Hola, buenos días, bienvenidos. Soy la maestra Yadira. Les doy la más cordial bienvenida a un día más de trabajo. No sin antes leerles la siguiente frase. Confío y creo en tu capacidad de lograr lo que te propongas. Éxito, mis niños. Comenzamos. El día de hoy trabajaremos el tema de cómo hacer un informe y reporte de una encuesta. Recuerden que este es el producto final de la práctica social del lenguaje que estamos trabajando. Así que pongan mucha atención, por favor. ¿Qué es un informe y reporte de una encuesta? Bueno, son textos donde se registra la información obtenida en una encuesta. En estos informes o reportes se escriben los siguientes elementos. Título, introducción, desarrollo, conclusiones y finalmente gráficas y tablas. Dentro de la introducción se debe de explicar para qué se realizó la encuesta, es decir, explicar cuáles son los propósitos, a quiénes fue dirigida, con qué objetivos y a qué tipo de población se realizó dicha encuesta. Desarrollo. Se presentan cada una de las preguntas, ¿qué se espera saber de ellas? ¿Y cuáles fueron los resultados? Puedes agregar gráficas con las respuestas. Conclusiones. Se resumen los resultados de la encuesta y se valora si se obtuvo o no la información que se quería averiguar. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de un reporte e informe de una encuesta. La encuesta es actividades en el tiempo libre. Se realizaron tres preguntas a niños de segundo grado. Primera pregunta, ¿qué deporte realizas en tu tiempo libre? Opción A, fútbol. Opción B, básquetbol. Opción C, ninguno. Pregunta número 2. ¿Qué actividades artísticas practicas en tu tiempo libre? Opción A, dibujar. Opción B, colorear. Opción C, ninguna. Pregunta número 3. ¿Qué haces con tu familia los fines de semana? Opción A, salir de paseo. Opción B, quedarse en casa. Opción C, otros. Opción B, quedarse en casa. A continuación les voy a mostrar los resultados obtenidos por medio de una gráfica de barras. ¿Qué deporte realizas en tu tiempo libre? Cinco niños dijeron que practican fútbol. Dos de ellos practican básquetbol. Y mientras tanto, tres dijeron que no practican ningún deporte. En cuanto a las actividades artísticas, seis niños prefieren colorear, tres dibujar y un niño no realiza ninguna actividad artística. ¿Qué haces con tu familia los fines de semana? Siete niños salen a pasear, dos se quedan en casa y un niño va a visitar a sus abuelos. Bueno, a continuación les muestro cómo quedaría el informe de dicha encuesta. Título, actividades en el tiempo libre. En la introducción quedaría más o menos así. En la escuela primaria, profesora Romana Costa Verdeja, los niños de quinto grado A realizaron una encuesta a diez de sus compañeros de segundo grado para saber un poco más de sus actividades en su tiempo libre. Desarrollo. Las preguntas que se realizaron fueron tres y son las siguientes. ¿Qué deporte realizas en tu tiempo libre? ¿Qué actividades artísticas practicas en tu tiempo libre? ¿Qué haces con tu familia los fines de semana? Con las respuestas de la pregunta número uno, muestra que la mayoría de los alumnos de segundo grado prefieren practicar fútbol. Dos prefieren básquetbol y tres de ellos no practican ningún deporte. En la pregunta número dos, seis alumnos dijeron que en su tiempo libre colorean. Tres alumnos prefieren dibujar y uno de ellos no practica ninguna actividad artística. Continuando con el desarrollo, en la pregunta número tres, muestra que siete alumnos salen a pasear los fines de semana. Dos se quedan en casa y uno alumno visita a sus abuelos. Conclusiones. Los alumnos de segundo grado prefieren practicar fútbol en primer lugar. En segundo lugar, básquetbol. En su tiempo libre prefieren colorear. En segundo lugar, dibujar. También los resultados arrojaron que siete alumnos salen a pasear los fines de semana, mientras que tres se quedan en casa o con un familiar. Y aquí se pueden agregar las gráficas. Espero que les haya gustado. El tema de hoy y que les sirva para realizar su informe. Lo pueden revisar las veces que sean necesarias. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. Cuídense.